Punto al cumplidora del tercer mandamiento Algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo O el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor Amante de un vividor Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor, mujer por un vividor Ardiente admiradora, de un novelista decadente Ser pensante y escribiente De algún versillo autora, aunque ya no estén de moda Conversadora brillante En cóctel de siete a nueve, hoy nieva, mañana llueve Quizás pasado truene, envuelta en seda y fieles Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama Señora de su señor, amante de un vividor Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor, mujer por un vividor Devoradora de esquelas, partos y demás dolores Emisora de rumores, asidua en los sepelios De muy negros, luto sellos El sábado, arte y ensayo El domingo, los caballos en los palcos del real Los pez de caridad, jugando a remediar Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama Señora de su señor, amante de un vividor Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor, mujer por un vividor Dama, dama de alta cuna, de baja cama Señora de su señor, amante de un vividor Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor, mujer por un vividor